La actividad de relanzamiento de la Policía Municipal, integrada por 10 personas de ambos sexos, inició con la bendición del cura Joaquín Mercedes, para acto seguido el presidente de la Sala Capitular de la Junta Distrital, Víctor Troncoso, pronunciar las palabras de bienvenida. Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo de la directora de la Junta de Villasombrero, licenciada Yana Disleiva, la que destacó el esfuerzo de su administración para ofrecerles mejores servicios a la comunidad de la Policía Municipal, que desde hoy se integra a labores de seguridad, vigilancias de los bienes distritales y acciones de defensa de los buenos hábitos y costumbres de esa población, dijo que es comunitaria y que está inspirada en brindarle a la ciudad de Villasombrero lo mejor. Es de mucho beneficio, tenemos muchas problemáticas en el territorio, con la basura y con muchas otras situaciones que se han ido presentando y que quizá la Policía Nacional no puede sola, porque tiene un personal muy limitado, pero aquí estamos nosotros ya para ir de la mano con él. Lo que queremos es soltarle con nuestro personal, a partir de hoy va a salir a la calle, que debemos llevar las cosas lo mejor posible. No usar la violencia por cualquier cosa, sino actuar como lo manda la ley. La Policía Municipal de Villasombrero está integrada por su director, Luis Manuel Váez, subdirectora Ángela Arias, además por Perla Arias, Osvaldi de los Santos, Manolo Guevara, Ramona Arias, Rafael Ortiz, Oliver de los Santos, Fideika Constanza y Jorge Luis Váez. La directora de la Junta le tomó el juramento de rigor para de inmediato intervenir el director de la Policía Municipal, Luis Manuel Váez, quien explicó que se trata de un cuerpo integrado en su mayoría por voluntarios, que trabajará a las 24 horas y que tendrá su sede en el edificio de la Junta Distrital de Villasombrero. Tenemos aquí el ayuntamiento, todo era hasta las 7 de la noche, pero vía teléfono, vía radio, vamos hasta las 24 horas. Gracias. La directora de la Junta Distrital, Yana Di Leiva, en el acto de relazamiento de la Policía Municipal, se hizo acompañar del presidente de la Sala Capitular, Víctor Troncoso, el vicepresidente Seferino Pimentel y de la regidora Mildred Cadlerón. A la actividad asistieron además del jefe de la dotación policial de Villasombrero, dirigentes comunitarios, sociales y religiosos.